No hubo muchas situaciones, ¿eh? No, no, no. Tommy Costa, jugando Tommy Costa, está habilitado, acá va Vizcarra, lo tiene Danielón, Danielón, gol, 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 de Rosario Central, le volaste el arco, pibe, gana Rosario Central, sí, Madelón, sí, uno hace. 0 a Tigre, el pibe Danielón, acá está Matías Jiménez, viene para Herero, no se dio cuenta Papa, va a meter el centro Herero, llega Fontanelo, le va a pegar con Zurda Blenge, no se atrevió a otro centro más, era Leche, gol, 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 de Tigre, llegó Leche, nadie lo tenía, ahora Central y Tigre, están uno a uno, Leche, le deja la pelota a Fontanelo, de Fontanelo viene para Castaño, jugando con Leche, la regaló y aparece Vizcarra, entra el arco, Vizcarra, golazo, gol, 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 de Rosario Central, Gol, grosero error en el fondo de Tigre, la venganza de Vizcarra, dos minutos del segundo tiempo, gana Rosario Central por el Pepe Vizcarra, que aprovechó un grosero error en el fondo de Tigre, Central 2, Tigre 1, Acaba Herero, Riboneto que va arriba, el cabezazo de Prato, Román, gol, 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 a Tigre, otra vez no lo dejaron respirar a Central, llegó Román, sí, Román Martínez, ahora Central y Tigre están dos a dos, y vendrán más, seguro, estamos llegando a los 20 minutos de este segundo tiempo, con Emiliano Papi la pelota, con Galmarini que no puede, con Arzoga que la va a buscar, le ganó bien a Fontanelo esta vez, por hacerse a Gatomi, está el chino Vizcarra, Vizcarra, lo tiene Costa, gol, 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 de Rosario Central, lluvia de goles en Rosario, llegó Tommy Costa, está el arco, fíjate si no lo dinamitaron, llegó Tommy Costa, gana Rosario Central, 3 a 2 a Tigre, en un partido bárbaro, la tiró larga Vizcarra a toda velocidad, espera Arzoga al centro, viene para Arzoga, Arzoga, 13 gol, colombiano Arzoga, gol, 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 gool, a Rosario Central, jugador, eh, jugador del chino Vizcarra, definió el colombiano Arzoga, 37 minutos, tenemos del segundo tiempo, gana Rosario Central en un partido sensacional, 4 a 2 a Tigre, ¿lo digo o no lo digo? Yo lo guardaría bien. Es 32, perdón, dije 37, no lo digo nada.